¡Vamos aquí! Toma, Toma, que me tomo En lugar de romper el suelo Más a ver, también olor Y después de pedir botellas En lugar de que no olvide Más que acuerdo de su amor Y ahora voy para mi casa Pues me siento muy orgullo Y en mi casa me entienden Y ahí me sentí tiempo Y otro abrazo de mi amada Y por ella lloraré Porque al vivo Aquel amor Y en su amor Y aquel marido Y a los dedos Los entregamos Si después de pedir botellas No se va a divina gloria Otro silencio Otro silencio Lo tomaré Y si amor No se me olvida Seguiré De mi desferro Y por ella No se me olvida 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 Y con ella, yo no te deseo ¡Gracias!